¡Ey! ¿Qué pasa hijos de fruta? Bueno, aquí estamos, otro día más, os traigo un mazo de paladín Esta vez os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, es el mazo de paladín, el último que ha sacado Reina De su mazo de paladín Mythrange Y bueno, de una curva de mana un poco así Un poco elevada Para lo que viene a ser el meta actual Con varios mazos de agro, incluido un mazo de agro rollozo que hay, pero con el paladín Y bueno, tiene un montón de cosillas que no suelen estar en los mazos de paladín en los últimos días Es lo que no se ha visto en mucho tiempo Que son, bueno, dos copias de esta, no una sino dos Lo cual me ha extrañado, es de, joder, dos, dos? A mí siempre me ha parecido como una carta que está bien La sufres mucho cuando te la juegan Y realmente hay muchas veces que no te das cuenta de lo potente que es, ¿no? Lleva dos copias de esto Lo cual, bueno, no está mal Lleva Black Knight Y eso, bueno, es medianamente normal Me extraña que no lleve dos de estas y lleve dos de estas Pero bueno Lleva un Black Knight, que es lo más normal del mundo Porque hay un montón de mazos que abusan de la lituana Y eso se nota ¿Qué más cosillas lleva? Bueno, los dos martillos Los dos martillos de ira o de cólera O, bueno, Hammer of Wrath Que a mí es una carta que siempre me ha gustado Quizás tiene un coste un poquito alto Si fuera de coste tres Sería una carta perfecta Pero bueno Lleva de estos Que no se ha visto mucho, mucho, mucho En bastante tiempo Un Captain Grinskin Que está bien Lleva dos Avenging Wrath Que bueno, lo habitual es ver uno y uno O sea, una Avenging Wrath Y un Legion Hands Pero este no Este lleva dos Avenging Wrath Y un Legion Hands Y luego pues lo que llevan casi todos los mazos Bueno, todos los mazos de Paladín Dos Alien Protectors Dos Peace Keepers Harvest Golem Entre el Shampoo Consecration Y Quality Aunque no llevamos Wild Pyromancer Así que tenemos un pequeño problema Aún así Siempre a las muy malas Podemos combinarlo con Avenging Wrath No es lo ideal Pero bueno En este caso se nos queda solamente el combo con Equality y Consecration Que es seis manadas Habitualmente todo muerto Un Blood Hoof Que siempre va bien Y un Tyrion Que puede ser un Un coñazo Quitárselo de en medio Bueno, vamos a ver que tal funciona Bueno, primera partida contra un brujo Puede ser que tengamos problemillas Ya sabéis Esos brujos tienen un montón de Puede ser desde una Handlord Que se están viendo un poquillo más A Con que quedarme Tengo moneda Lo cual me permite jugar La espada en el tercer turno Y quitarme de en medio Algún Point Walker Cosa que no estaría de más Bueno Ya os dime que no es un tío de estos Los que se tiran todo el turno Lol Disculpad Vale Vale A ver, que justo me han llamado Vale, bueno, esto ¿Dónde está? Tienes posibilidades Bueno Pues nada Nuestro Nuestro amigo Está ahí pensándoselo Más de la cuenta Espera ¡Suscríbete al cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al trabajo! Estabaожно, pero para que muera... Ahora estoy a tiro de Mortal Coil. Cualquier bicho que me baje puede llevarse por delante una de mis tokens. Vale, se ha quedado sin cartas. Aunque yo me voy a quedar con 16 de vida... Pero bueno. Bueno, ya puede entrar el Guardian of Kings Dos formats Joder, me tiré dos Soulfire No uno, sino dos Ya empieza a estar Tocadete Es que lo tengo que eliminar, así que no me queda otra Venga, va Vamos sin sacrificio noble, con lo cual no tenemos una triste protección Ponemos un bicho protegido Vamos a proteger el 3-3 Vamos a proteger el 3-3 Ya que lo está marcando Vamos a proteger el 4-3 Vamos a proteger el 4-3 Vamos a proteger el 4-3 Vale, perfecto Nos llevamos por delante ese bicho Estamos a tiro de piedra Bueno, de piedra Bueno, de piedra Pero Un Arcane Golem Power Overwhelming Lo hace Recordemos que ya no tiene los Soulfire Porque los ha gastado Vale Vale Y ahora va con culo prieto No me lo puedo creer Vale Vale Veamos No, tengo que matarlo así Bueno, puedo hacerlo de esta manera Aunque también puedo hacerlo de esta otra Me bajo este No es muy útil en este caso Pero me permite este Que sobreviva Este sobrevive Hacemos los 3 daños ahí Y si Somos capaces de sobrevivir Este turno Que entra de él Tiramos invocación Uy, invocación Imposición de mano Eso fue un error Aunque ya no tire daño Que me pase por encima Sus 8 de vida Aunque no puede robar cartas Tampoco Eliminar todos sus bichos Eliminar... Qué cojones Qué cojones estoy pensando Lol Tenía letal ahí Y haciendo... Qué torpe Estaba ahí pensando Cómo liquidarle todos los bichos Para que no No me pegara el siguiente turno Y no me daba cuenta Que le podía meter El... El... El tiro a él En fin Bueno, vamos a ver Cómo será Esta... Esta segunda partida Esta segunda partida Bueno, pues... Bien... Si es un azo El hecho de que yo tenga la moneda Me viene bastante bien Peacekeeper me gusta Pero es que no sé Si quedarme con dos cosas De coste 3 Bueno... Coste 3... De lo más bajo que tengo de mazo 6 y 1 Bueno... Eh... Si te lo resuelo Esto te ayudó No te diré No te iré No te irá Y no te pierdas No te irés Solo te iré No te iré No te iré No te iré Pero te dejaré ¿Pero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, no sé qué jugar. Lo he jugado mal. Tenía que haber jugado. Sí. Ahora la situación sería otra. Muy diferente. No sé qué jugar. Francamente. Te invito. Te invito. Te invito. Te invito. Más o de tarde que nunca dicen, ¿no? Me lucho. ¡Para la cruzada! Una consagración me vendría de perlas ahora mismo. ¡Para la cruzada! El martillo no está mal, pero... Consagración es lo que... Yo creo que lo picaría más. Ahora sí. Si no la tengo, la tendré que buscar. Joder, imposición de manos. ¿En serio? No pasa nada. Vamos a matar al taunte este. No pasa nada. Más o menos, por ejemplo. ¡Vamos! 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 Un piromante. Pero como lo tengo, mal. Nada, no puedo hacer nada. ¿Hubieran cambiado las cosas? Quién sabe. Si hubiera jugado moneda, espada. No solamente por ver si me robaba la... no. Bueno, a veces se gana. A veces se pierde, ya sabéis. Bueno, sí. ¿Voy a dejar una partida que he perdido? Sí, claro, por supuesto. Así también aprendéis de mis errores. ¿Alguien dijo una vez que se aprende más de una derrota que de mil victorias? Pues, bueno. Yo he aprendido que quizás bajarse la espada al principio o en el segundo turno es muy buena opción. Igual que bajarse una espada el de primer turno contra un rogue, por ejemplo, pues esto es lo mismo. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, comentadlo por vuestras redes sociales. No vais a encontrar el mazo en la página web, salvo que me lo pidáis. Entonces, bueno, lo haré el domingo o el lunes, si tengo tiempo. Y nada, estar atentos también al streaming, porque estoy a puntito, a puntito, a puntito de sacar una novedad. Sí, la llevo anunciando dos semanas, pero la cosa ya está hecha, la página ya está hecha. El tema es que no está bien. Hay pequeños fallos, bueno, y grandes fallos que hay que limar, pulir y demás. Cuando tenga ya una fase beta experimental para probarla, os lo presentaré y lo probaré durante una o dos semanas para lanzar luego ya la página bien ya con su diseño final y sus cosas bien hechas. Hay que probar las cosas siempre y no puedo probarlo sin vosotros, así que, bueno, os necesitaré. Que... eso. Sin nada más, disfrutad y hasta la próxima.